Ember Origin está enlargando su primera colección de NFT en la Mainnet ya, esta colección ya como vale la redundancia, la Mainnet no se va a borrar, así que como pueden ver estos todos los NFT que van a conseguir porque no es que van a conseguir una cosita en la caja, sino que la caja viene íntegra con todo lo que están viendo en el video, o sea que van a tener todos los skins, todo el skin de arma, los emotes y Mint Token Ember, es una caja la verdad que está muy muy tentadora de comprar, recuerden que no soy de nosotros financieros, cada uno hace lo que se le canta, pero creo que es una oportunidad de destacar lo que es esta caja en el Ember, ya que va a ser la única y irrepetible, no van a volver a alargar esta caja, si los NFT van a volver a venderse quizás si no se venden en los 2500, pero los NFT están limitados a ser 2500 únicamente, en lo que es la caja ¿no? por lo menos es lo que nos dicen en este video, y si no está matiendo un coso ni me que nada que ver, bueno siguiendo con lo que estaba diciendo, esta es la página donde va a ser mintiado en Radible.com y como pueden ver te contiene todo lo que ven acá, todos los skins épicos, todo lo que es la arma, los 1000 Token y vale 0.023 Ethereum, esto es Ethereum Mined muchachos, así que no se vayan a confundir de blockchain. Y acá vamos a ver un poquito y leer un poquito, va a ser un video corto, así que recuerden dejarme un comentario de que opinan sobre estos NFT que están alargando, si les gustan lo que son estas imágenes que nos muestran, y si ustedes piensan comprar, si ya tenían en mente o conocían lo que es el proyecto, me estoy quedando ciego, así que vamos a tocar acá, vamos, un poco me está quedando ciego. Ahora bueno, viendo un poquito lo que es la colección, la colección de tiempo delimitado en Parible, a partir del 18 de septiembre 1 a la tarde UTC, 3 horas antes estaría para Argentina, o sea que sería a las 10 de la mañana, pero no esperes más, esta oferta finalizará el 29 de septiembre o tan pronto que se agote la colección rara, a 0.023 Ethereum. ¿Cómo funcionará la venta? En el momento de la venta podrás comprar tu colección como un cofre en Parible, que está en la red principal de Ethereum. Una vez comprado serás el dueño del cofre y podrás intercambiarlo como quieras. El día 29 la venta finalizará oficialmente y ya no podrán intercambiar su cofre. En esta etapa se te enviará por airdrop los cosméticos y en este proceso se también se ejecutará tu cofre. Entonces, bueno, es como que el cofre se va a abrir automáticamente, digamos, por lo menos por lo que dicen acá. Todo va a ser en la red principal de mantel en este proceso. Lo van a tener que abrir realmente nosotros. Todos los artículos de colección ahora se pueden intercambiar individualmente, exceptuando tu cofre original en Mintle.app. O sea que vamos a terminar teniendo el NFT en Mintle. ¿Qué hay dentro de cada cofre? Como pueden ver, está el piel de personaje de jugador exclusivo de Origin Whisker. Este NFT, como lo ven entero, tanto lo que es el traje como el arma y el escudo, van a estar incluidos en lo que es esta caja. Así que la verdad que están muy muy buenos y son Origin, pero tienen una figura de parche. También tienen el Origins Mountain Druid, un druida, una especie de druida. También está bastante, bastante bueno. Y el Origins Flux Storm Survivor. Y lo que son los emotes, bueno, que van a ser emotes exclusivos. Lo que no sé, y eso si alguno lo sabe puede ser en los comentarios, es si estos NFTs van a ser mergeables. O sea, si para subirle la regresa necesitas cuatro y se pueden mergear, o son NFTs que no van a ser mergeables. Me suena, por ser Origin, que no deberían ser mergeables, pero no vi que lo diga por acá. Ahora voy a buscar y vuelvo con el buscador, pero no vi que lo diga. ¿Por qué voy a tener la conexión? Mira, la sobrevivencia nunca se trata de obtener en la vida, gran descuento. Esta colección tiene un gran descuento en comparación a artículos similares que van a salir en la tienda dentro del juego. El suministro total de esta colección es de 2.500 en total. Por lo que una vez que se acobe, se acabe, se acabe. No va a haber más. Diseños exclusivos que no se pueden comprar en el juego. Serán los primeros y únicos jugadores que podrán usar estos diseños en el juego. Todos los activos van a ser comerciables libremente dentro de la blog. Y al tener uno de estos NFTs vas a tener acceso pluritario y asegurado antes del lanzamiento público del juego. Estos artículos nunca volverán a estar disponibles si pierdes esta oportunidad. La próxima vez que veas este aspecto será en otra persona y nadie quiere ser el segundo superviviente mejor vestido. Listo para venir a Teralit. Preguntas frecuentes sobre la colección. ¿Dónde las puedo comprar? En la web que les dije. ¿Dónde puedo tenerlo? ¿Por qué? O acá dice todo lo que te da. La espada, el skin, el skin, el skin y los tres gestos. Y los 1000 Token Ember. Que los 1000 Token Ember valen aproximadamente 7 dólares al precio. Al momento que estoy grabando el video. Así que podríamos decir que la caja vale 7 dólares menos si vendes instantáneo el token. O si lo jodeas porque la verdad está en un precio mínimo histórico, digamos. Porque lo pueden ver en CoinGecko. Lo que es el precio de Ember. Es 0.076.000 Token. 7 dólares con 50. ¿Cuándo grabo esto? En la billetera de los Origins. ¿Dónde hay una vez que me dice? Claro, te vas a llegar automáticamente a la misma wallet donde lo compraste. Lo vas a poder intercambiar directamente en el Market. Pero no habla sobre si van a ser Mergeables o no. Calculo que no van a ser Mergeables. Pero puedo que no lo aclare tampoco. Y aparte son épicos. Así que no lo creo. Así es cuando chicos. Muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado. O cualquier cosita me dejan en los comentarios. Los voy a dejar también anclados los links directamente. Para que quieran ver lo que es la web para mintear. Y también lo que es el Discord. Así que los invito a todos a participar. Porque en este caso no hay whitelist para sortear. Pero si hubiese whitelist. La gente que está en el Discord siempre puede conseguir whitelist asegurada. Comprándolo con puntos de Engage. Que los puntos de Engage se consiguen únicamente por reaccionar a mi Twitter. Es muy simple. Los venís acá. Bueno acá vos pueden ver. Yo ya todo el tiempo aviso de cositas nuevas. Y por ejemplo acá había whitelist de Ascendent. Whitelist para el Calamity. Tickets de gacha para el Castile. Y así voy metiendo un montón de cosas. Así que métanse acá. Y acá la próxima si llega a haber algún airdrop o algo cerrado. Y probablemente tengan mucha más probabilidad de conseguirlo. Porque yo tenía 30 para sortear por ejemplo. Y 20 van para lo que es directamente gente en el Discord. Gente que está en Engage. Y la gente que es más activa en la comunidad. Así que bueno chicos. No hay mucho más para decir. Recuerden seguir a Emberisworks. Y bueno. Ver un poquito más. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!